Es una historia que ocurrió en un París año del Señor, en 1482, esténdese y del amor. Cualquier artista anónimo de la escultura o del rimar, la intentaremos transcribir a la inmortalidad. Llegó la era de las catedrales, el mundo entró en un milenario más, el hombre vio los mundos estelares. Su historia escribió en la piedra o en el vitral. Piedra, piedra, de sol a sol, siglo tras siglo con amor, vio construir su catedral con lágrimas y con sudor. El poeta y el trovador no cantarán sino al amor, se prometió a la humanidad un porvenir mejor. Llegó la era de las catedrales, el mundo entró en un milenario más. El hombre vio los mundos estelares, su historia escribió en la piedra o en el vitral. Llegó la era de las catedrales, el mundo entró en un milenario más. El hombre vio los mundos estelares, su historia escribió en la piedra o en el vitral. Pasó la era de las catedrales, no se invadirá la barbarie más hostil. Dejad que ocupen pueblos y ciudades, se prometizó que este mundo tendrá fin. Volen a entrar en el dos a mil.